Lectura del Libro de los Proverbios Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis consejos, prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da sensatez, de su boca proceden saber e inteligencia. Él atesora acierto para los hombres rectos, es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del deber, la rectitud y los buenos senderos. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la rectitud y toda obra buena. Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Bendigo al Señor en todo momento Proclamad conmigo la grandeza del Señor Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Bendigo al Señor en todo momento El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Bendigo al Señor en todo momento Todos sus santos temed al Señor Porque nada les falta a los que le temen Los ricos se empobrecen y pasan hambre Los que buscan al Señor no carecen de nada Bendigo al Señor en todo momento Evangelio según San Mateo Pedro le dijo Hemos dejado todo para seguirte ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo Yo os aseguro En la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria Vosotros que me habéis seguido También estaréis en doce tronos Juzgando a las doce tribus de Israel Y todo aquel Que haya dejado casas, hermanos, hermanas O padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre Ese recibirá el ciento por uno Y heredará la vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!